Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía, siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres, mi pasión antes que su amor Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita, tú tan bonita, tú tan bonita Tú tan bonita, tú tan bonita Tú tan bonita, tú tan bonita Te sientes sola, duermes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui sientes que mi olor te abraza Piensa en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Y yo no he vuelto a parar ¿Qué no te da? ¿Qué no te da? Tú tan bonita ¿Qué no te da? Tú tan bonita, 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 ¿qué no te da? ¿Cómo te mueves? ¿Qué no te da? Loca, loquita ¿Qué no te da? Sexy, guial ¿Qué es lo que tiene esa nena? Que ya no busca amor ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? En esta situación ¿Qué es lo que tiene esa nena? Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tú tan bonita, que no te da 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 Cómo te mueves, que no te da Loca, loquita, que no te da Sexy y al, que no te da